¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 14 de mayo del año 2019, que es martes, y hoy nos podemos encomendar todos al dios Baco, como ha hecho el recluso este de la cárcel de Álava, igual ha escuchado usted ya esta historia, el recluso que le ha escrito una carta, una nota al director de la prisión, declarándole sus creencias religiosas, presuntas. Y dice en la nota, como en este centro penitenciario los alimentos se reparten en función de la religión de cada uno, declaro que soy discípulo de Baco y solicito que en las comidas se me sirva vino. Muchas gracias por su atención. La historia que ha revelado Alejandro Requeijo en Vox Populi, hombre, ¿qué quiere que le diga? No ha colado la conversión del recluso al paganismo, le han dicho que... Pero hay que reconocerle la devoción por la coña marinera a este preso. Imagínese si hubiera colado, ¿no? Soy de Baco. Pónganme bien. El de hoy es un día de episodios muy inusuales. No por Baco, sino por la campaña electoral. Están pasando cosas extrañas en España en estas últimas horas, fíjese. Por ejemplo, Pedro Sánchez paseando por Vallecas. ¿Cuántas veces había visto usted al presidente del gobierno pateando un barrio en lugar de sobrevolarlo? Está el Falcon chupando hangar toda la campaña. Pedro ayer sin corbata, paseando por Madrid con Franco. Franco es el delegado del gobierno en el PSOE de Madrid. José Manuel Franco, pero tiene menos tirón electoral que el Franco de Cuelgamuros y por eso le colocaron a Pepu de candidato a la... de revulsivo, candidato a la alcaldía madrileña. Iba ayer caminando Pedro Sánchez con Franco, con Pepu, con Gabilondo. Todo hombre. Muy paritario, no les quedó el séquito este de ayer, la verdad. Y se le veía muy a gusto al presidente del gobierno. Bueno, como le pasa a todo el que consigue escaquearse un lunes por la mañana de su trabajo para irse a dar una vuelta por el barrio. Hay que entender que en la Moncloa tampoco han implantado todavía el registro de jornada presidencial. La última vez que el presidente del gobierno, que al presidente del gobierno le dio por pasear entre multitudes, acuerde si usted fue en Pedralbes a finales del año pasado. Solo que entonces las multitudes estaban a cientos de metros de distancia apartadas por vallas amarillas y con miles de policías vigilando. Encapsulado el presidente del gobierno de España en la burbuja segura que hubo que montarle en Barcelona para que pudiera fingir que el Consejo de Ministros se reunía con normalidad en la segunda ciudad de España. Defina usted normalidad. Todo lo que sucedió aquel día fue bastante anormal, empezando por Torra y por su pliego de 21 puntos que Sánchez luego escondió a la opinión pública. Claro, cuando has tenido una experiencia como esa, darte una vuelta por Vallecas pisando a acera, dejándote fotografiar con la boca de metro a tu vera, dejándote jalear por vecinos que te gritan guapo, guapo, un beso, te voy a dar dos, debe ser una experiencia conmovedora. Más todavía si es en Vallecas, que es el barrio del que hacía patria Pablo Iglesias antes de mudarse al chalé unifamiliar de la sierra. Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos, pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo. Que dice el líder galapagueño, está seguro de que Pedro Sánchez al final se va a rendir, que aceptará repartirse con él los ministerios de un gobierno amoratado. Lleva entonando este mismo salmo el señor Iglesias desde la noche electoral del 28 de abril, la de los 30 escaños menos para el partido Podemos. Este salmo que dice, no solo que él consumará el matrimonio con Pedro, sino que él sabe lo larga, difícil, trabajosa que será esta negociación. Una tarea durísima y sacrificadísima señora, menos mal que está Pablo para ocuparse. Va a implicar trabajar muchas horas, dedicar muchísimos esfuerzos, habrá momentos mejores, habrá momentos peores en ese diálogo y evidentemente habrá muchísimas presiones. No ha empezado la negociación, eso dicen los protagonistas, y ya es capaz el señor Iglesias de describirnos cómo va a ser la negociación, incluso con los momentos buenos, los momentos malos. Miren, si al final hay gobierno a pachas, será mérito de Pablo, por esta entrega que él anuncia a pesar de las presiones que va a sufrir Pedro. Si al final no hay gobierno a pachas, será de mérito de Pedro, por haber sucumbido a esas presiones. Tampoco es que se esfuerce mucho el líder morado a la hora de parir argumentarios. Al final la culpa siempre será de Pedro, si la cosa no sale como Pablo quiere. Hombre, larga será la negociación, es verdad, si Iglesias se empeña en seguir hablando despacio, tan despacio. Tiene un entrenador personal para aprender a frenar. Metiendo pausa entre palabra y palabra, igual lo ha notado usted, ¿no? Este es el llamado estilo zapatero. Mites una pausa entre palabra y palabra y con cinco palabras te salen diez minutos de discurso. Solo hablo de Prisayer, Pablo Iglesias, para despachar las preguntas sobre la relación de su partido con la asociación Infancia Libre. Mira ahí cómo corre. Bueno, nosotros siempre nos vamos a reunir con las asociaciones de la sociedad civil. ¿No hay más preguntas? No sé si hay más preguntas, sí. Una pregunta, ¿para cuándo la próxima reunión con Infancia Libre de Podemos? O dos preguntas. ¿Se reúne con toda asociación que se lo pide o solo con las que considera afines a Podemos? Albert Rivera, que es lo opuesto a un orador pausado, Albert Rivera tiene una extraña forma de reproducir lo que dicen sus adversarios políticos. Donde Pablo Iglesias dice que él confía en gobernar con su compadre Pedro. Estoy convencido que nos vamos a poner de acuerdo y que vamos a gobernar juntos en España. Rivera sostiene que lo de Pablo es la confesión de un secreto. Ya ha reconocido hoy otra vez que efectivamente van a gobernar en coalición con Pedro Sánchez, que lo tienen hecho, como ya hemos explicado y contado muchas veces. Pues no, no ha admitido Iglesias que lo tengan hecho. Ni lo ha admitido ni tampoco ha ocultado nunca el señor Iglesias, que ese es precisamente su objetivo, ¿no? El gobierno de coalición. Cosa distinta es que lo consigan. En caso de que no lo consigan, siempre podrá decir Albert Rivera que fue mérito suyo que el acuerdo secreto al final naufragará. Por denunciarlo. De momento el único acuerdo que ya existe es uno del que forma parte Ciudadanos, que es el reparto de los nueve sillones de la Mesa del Congreso. Esto que está ya maduro, 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 al caer tres sillones para el PSOE, dos para el PP, dos Ciudadanos, dos Podemos. La presidencia para el Partido Socialista, de tal manera que sumamos los tres del PSOE con los dos de Podemos, siempre salen cinco, mayoría en la Mesa del Congreso. Como ocurría la legislatura anterior, pero cambiando, digamos, las tornas. La legislatura anterior, PP tenía tres, Ciudadanos tenía dos, sumaban siempre cinco. ¿Cuántas veces no dijo Carmen Calvo que el PP y Ciudadanos bloqueaban las iniciativas del Grupo Socialista o del de Podemos, de la oposición? Bueno, ahora que han cambiado las tornas, se da por hecho que la nueva presidencia del Congreso, que va a ser socialista, la nueva Mesa del Congreso, que va a tener mayoría de izquierdas, en ningún caso bloqueará, retrasará ninguna iniciativa de la oposición, ni del PP ni de Ciudadanos. Sobre todo si la presidenta del Congreso es Carmen Calvo, que es quien llegó a denunciar, dijo aquellas cosas gravísimas sobre Ana Pastor, la presidenta del Congreso. Conflicto institucional que llegó a producirse ahí, entre la presidenta y la vicepresidenta, la presidenta del Congreso y la vicepresidenta del Gobierno de España. Bueno, al final, por tanto, en la Mesa del Congreso, los cuatro grandes se reparten los sillones, que son nueve, y Esquerra no va a tener. O sea, no le han guardado silla. Ni a Esquerra de Bulgana, ni a Vox, ni al Partido Nacionalista Vasco. Si alguien pensaba utilizar el reparto este y la silla de Esquerra como prueba del pago de favores futuros a Oriol Junqueras, tendrá que buscarse ya otro argumento. Están pasando cosas extrañas, y a lo mejor esta noche pasa una más extraña que ninguna otra, que es lo del debate en TV3. Un debate electoral en el que participan un huido de la justicia y un recluso preventivo... Bueno, un huido de la justicia, un recluso preventivo, y luego cuatro hombres que no tienen antecedentes penales. Que visto lo visto son como los raros en un debate como este. Vamos a ver qué ocurre esta noche. El debate lo ha anunciado TV3, Televisión Pública Catalana. El huido Puigdemont conectará desde su sofá de Waterloo. Es una forma muy cómoda de participar en un debate. El recluso procesado por delitos graves, que se llama Oriol Junqueras, pretende conectar desde la prisión de Soto del Real. Vamos a ver si al final la prisión de Soto del Real habilita el equipo técnico, un ordenador, o el equipo humano, que es un señor que enciende el ordenador para que Junqueras pueda salir en la pantalla de TV3, que esta es la duda de esta hora de la mañana. Porque instituciones penitenciadas, Soto del Real, dicen, hombre, es que a las 10 de la noche los reclusos están en la celda. Y la salita esta que tenemos para las videoconferencias no tiene personal a esas horas. Si al final no sale Junqueras en el debate, Puigdemont ha dicho que él tampoco, para no incurrir en competencia desleal. Y en lugar del señor Junqueras saldría Tony Comín, que está en Waterloo. O sea, en lugar del preso preventivo, otro huido de la justicia. El debate, de una manera u otra, va a ser inédito. Y luego están los otros cuatro, que son Ciudadanos, el PSC, el PP y Podemos. Ellos van a poder ir al plató porque ni están reclamados por la justicia, ni están encarcelados, ni intentaron tumbar la Constitución en Cataluña hace un año y medio. Digamos que son candidatos bastante vulgares. Mientras no haya condena, el señor Puigdemont y el señor Junqueras no pueden ser, según la Junta Electoral, penalizados en la competición electoral. Por eso la Junta bendice este inédito debate, alegando que, si son candidatos, y en efecto lo son, pues no se les puede privar de su derecho a estar en los medios públicos. Otra cosa es que la cárcel diga que no tiene personal a esas horas. Claro, acuérdese que antes de la Junta Electoral fueron el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional quienes bendijeron la candidatura puxdemoníaca, alegando que el huido no ha perdido su derecho a ser elegido. De tal manera que podría ocurrir que esta noche el tal Puigdemont aprovechara el altavoz que el Estado pone a disposición de los partidos políticos para enchufar su ventilador de distorsiones, de manipulaciones, de medias verdades y mentiras de cuerpo entero contra ese mismo Estado. La famosa represión de la libertad de presión, que debe de consistir en esto, ¿no? En directo desde Waterloo, en directo desde Soto del Real y en horario de máxima audiencia. Y aún tendrá cuajo Puigdemont para denunciar que el poder le silencia. Carlos Alsina, en Onda Cero.